Hola a todos, soy Mariana, soy profe aquí en Learn and Play y esta es la reunión informativa para el curso escolar 24-25 sobre el nivel B2.5. Tenemos varias cosas que elaborar, así que vamos a empezar. Otra vez quiero daros la bienvenida, esperemos todo el equipo de Learn and Play que este sea un curso bastante, bastante productivo. Pues para empezar, este libro va a ser el mismo que el año pasado, vamos a seguir utilizando el Complete First. Tenemos la otra mitad, la segunda mitad del libro que empezamos el año pasado y en general lo podéis saber ya que a partir del nivel B1 de primer o segundo de la ESO, los libros suelen durar dos años. No tienen que traer muchas cosas en clase. Si se puede, traemos el cuaderno y no folios sueltos porque se pierden. Y seguiremos trabajando las destrezas del examen de Cambridge, lo que es el AIDUS de Vanquish, la gramática y el vocabulario, la compresión lectora, la compresión auditiva, los writing styles, los estilos de escritura que nos quedan y repasar los que ya hemos visto y, por supuesto, la parte oral. ¿Cómo vamos a saber si un alumno está listo para el examen? Pues vamos a hablar un poco del examen en sí. Una cosa para mencionar, para que guardéis la fecha, es que la semana que viene, en la segunda clase la semana que viene, o sea, miércoles y jueves, empezaremos con una prueba de nivel. La prueba de nivel consiste, igual que las evaluaciones, consiste de un examen entero de Cambridge, así que nos solemos tardar sobre todo dos clases, si no una tercera. Eso depende de que se hacen el writing a clase o si lo cogen como deberes en casa. Así que lo vamos a empezar el miércoles o el jueves y con esta primera prueba de nivel, queremos ver cómo va el grupo en general. Pues ya hemos estado de vacaciones un buen rato, así que lo de re arrancar puede que nos haya dejado con unos huecos en nuestro progreso. Después de esta primera evaluación, siguen otras tres a lo largo del curso. Pues antes de la Navidad, antes de Semana Santa y antes del examen a finales de mayo o principios de junio. Todas las evaluaciones tardan dos o tres clases. Y también en función de la nota que vamos viendo, la nota en cada destreza, las que vimos antes, la de Youth of English, la de la compresión lectora, etc. Vamos viendo qué alumno es un candidato apto para el junio 2025, qué alumno le queda poco en una destreza, si tenemos que forzar aquella. Por eso tenemos una clase más en la semana, una tercera clase, que es la clase de viernes, igual algunos de vosotros ya la han asistido. Y en esta clase solamente preparamos el examen, preparamos el formato de examen, repasamos las estrategias y las partes del examen una por una, que sea de use of English, que sea de escritura, que sea speaking, y la cual ayuda muchísimo para repasar la técnica, la estrategia de cómo podemos maximizar el score para cada destreza del examen. Más cosas. Hay deberes, sí, hay deberes en cada clase de una pequeña tarea que funciona como repaso hasta una tarea más grande, que sea un writing o un examen de writing entero, lo cual no reconocemos que no es fácil con toda la carga del trabajo que llevan desde el colegio también. Tenéis que tener en cuenta que el B2 es un nivel que abre muchas puertas, así que mientras mejor nos preparamos para este examen, mejor no te vamos a sacar y es algo que que da mucha, mucha salida una vez que ya el alumno lo tenga. Si hace falta, ya vemos alumnos en plan que lo llevan relativamente bien, les queda muy poco en una destreza, pues en este caso lo que hacemos es mandar más trabajo en esta en esta destreza en específico. Y lo que digo siempre es que por mucho que repasemos, cada alumno tiene que hacer su parte también en casa. Cosas pequeñas marcan una diferencia. Lo de exponerme más en el idioma con cosas diarias en casa ayuda muchísimo, marca una diferencia importante, sobre todo en el speaking, en las tareas y en las destrezas combinadas como es el writing y la parte oral, cambiar la tele, cambiar las series y el contenido que consumo, cambiarlo en su idioma original, o si no, verlo subtitulado, mi música, etc. Cosas generales, ya sabéis que si el alumno falta en clase, pues se manda un correo que avisa la falta. ¿Qué hago? Pues ¿qué hago si faltamos durante las evaluaciones? La verdad es que sí que las evaluaciones tocan justo con las evaluaciones del colegio también. Así es el calendario escolar. Y lo que digo yo es que ya que con esta evaluación del centro, la de Cambridge, no hace falta estudiar algo en concreto, lo mejor sería que no falten porque hacemos los exámenes con timer y estamos trabajando en tiempo real del examen. Así que sí que se pueden entregar como homework y que lo traigan en la clase siguiente, pero lo mejor sería que estuviesen en clase, que lo hagamos todos juntos, sobre todo porque nosotros y los compañeros queremos estar por encima de que si alguien puede trabajar bajo esta presión del tiempo que tienen también en el día del examen. Si alguien falta y tiene que recuperar clase, pues eso lo tenéis que hablar con administración. Tenéis que avisar con antelación que queréis recuperar porque vais a faltar. Y las recuperaciones se pueden hacer siempre y cuando hay hueco en el mismo grupo. Para cualquier cosa nos podéis avisar. Ya sabéis que entre todos los compañeros nuestro correo sería nuestro nombre, arroba y la empresa. Así que el mío sería mariana, con dos n's, at learnandplay.es. Una vez más, queremos dar la bienvenida. Nos vemos por el centro. Para cualquier cosa sabéis dónde encontrarnos. Muchas gracias.